O sea, escribirlas y luego hacerlas Las imágenes Entonces, pues ahí llegué aquí Esto es un videoclip Es un videoclip que les hice a unos amigos De aquí, que se llaman Bastoverant Ahí está Y es una historia que hicimos Entre el vocalista Y el vocalista guitarrista y yo Y es un güey que A él le secuestran a la hija Y luego encuentra al que Que la secuestró Y la mató Entonces lo caza Rescata a una niña en el inter Lo caza, se lo lleva y lo tortura Y al final lo mata Pero sabemos todo esto porque Nada más lo vemos que el vato llega a una casa Se esconde Hay una niña ahí que escapa Y luego lo golpea y se lo lleva Y lo empieza a torturar durante toda la canción Y luego al final Ya que lo torturó, que hizo lo que quiso Y ya supuestamente lo mató Regresa a su casa como en la madrugada Todo lleno de sangre, todo destruido Y está una mujer con una foto Familiar Con el que suponemos que es la hija Que no está por ningún lado Y ya, o sea, él se queda como Como que ya lo empieza a consolar Como que ya, ya cumpliste Ya cerró el proceso Ajá Entonces de eso era, esa era como la historia Y quedó, yo quería que fuera así Gráfico, así no tienes una idea O sea, más de como Se ve en esa foto Sí, sí, sí No, más, más O sea, le hacía un buen de cosas Me aventuré con amigos de aquí Que un güey me dijo No, yo puedo hacer props Yo puedo hacer los efectos especiales Porque yo siempre hago así como Hago las cosas como bien ambiciosas Y luego no me salen, ¿no? Como eso, quiero un delfín Bueno, tienes una playera Entonces es el equivalente Güey, quiero que le pueda cortar una oreja Ah, ok Bueno, este Vamos a hacer unas orejas de gelatina Las maquillamos y las ponemos Y yo, ok Si jala, va No, güey, o sea, no jalo ¿Sí me entiendes? Entonces al final no tuve mi toma De que le iban a cortar la oreja O sea, no tuve mi toma De que le iban a cortar los dedos Si me entiendes Las tripas son Carne que fuimos a comprar al súper O sea, la sangre es Miel con Bueno, no iba a ser sangre O sea, es miel con colorante O sea, te tienes Te adaptas Pero al final el resultado Pues es Relativamente satisfactorio Entonces está Está chido Y cuentas una historia Con lo que tienes Sí Y sobre todo que antes No había tantas limitaciones En las redes sociales Para poder contar una historia No sé ahorita Cómo has modificado Tu manera de representar cosas Para ciertos Este Bueno Por decirlo así Para Facebook Para YouTube Para las plataformas Que están un poquito más sensibles Con el tema de la censura De hecho aquí Uno de los videos que viste Pues eso es de José Madero Que fue muy criticado Por la audiencia Que se me quitó la parte Que quería mostrar Porque ya va a salir el anuncio Y no quiero que salga En pantalla completa Pero Pues sí Es la rola de literatura rusa Dios santo El internet está horrible O sea Todavía que me quitan El momento exacto Que quería mostrar Me pongo el anuncio Y se tarda un montón El anuncio Otro anuncio Otro Bendito YouTube En el mientras Suscríbanse a este episodio A este episodio A este canal Si les está gustando Llevamos una hora cuarenta Yo no sé si tengas límite de tiempo Este no Más bien tú Pero Sigo un poco Pero tú eres el que tenía Algo que hacer ahorita Y ya son Sí Muy bien Bueno pues esta es la parte Más bélica se podría decir Que esta canción Es una canción Con referencia A una obra de Stephen King También Que pues es un hombre rechazado Ajá Y al final pues termina Haciendo un Feminicidio Un feminicidio Así es Que ni siquiera es tan gráfico Pero Ajá Pero se Sí Se da a entender Y creo que esta Es que me acuerdo que Pepe Madero lo platicó mucho Porque fue bastante polémico Y porque Tuvo que cambiar Algunas de las tomas Por el mismo Sistema sensible De De esas plataformas No sé Tu experiencia Qué tanto hayas tenido que Cambiar tu manera Para representar ciertas cosas Que son ficción O relatar incluso Cosas que son Verdades Pero Pues tienes que modificarlas Para no generar una censura En plataformas Ahorita yo también he visto Muchos videos de Gafé 423 No sé si te ha tocado César Pues es un Un General De fuerzas armadas Aquí en México Que empezó a hacer su contenido Y platicar historias Este platica con mucho Pues gente de la maña Platica con gente Que se podría decir Que es parte de La buena Parte de la De la Violencia ¿No? Ajá Este Y es muy censurado En ese sentido también Porque Pues YouTube lo termina Tomando como Apología a la violencia Apología al narcotráfico O cosas así Pues mi pregunta sería Básicamente esa ¿Qué tanto has lidiado tú Con esas limitaciones En las plataformas Para poder mostrar un contenido? No Fíjate que No Yo me O sea No me Limito O sea Digo Si tengo un filtro Y si tengo Un límite Pero es Es personal Y si Si lo subo O si lo hago Y a la hora de la hora La plataforma Lo Lo bloquea O lo quita Pues ya O sea Ni modo Cumplió su ciclo Y ese fue Y hasta ahí llegó O sea No No estoy pensando Si me lo van a tumbar O si no me lo van a tumbar Pero si tengo Tengo un hasta donde En cuestión gráfica Y en cuestión de De gore O sea No muestro O sea Violencia gráfica No tengo un pedo Pero Este Con Con temas Más que nada Si por ejemplo Pornografía Pues no O sea No me aventaría A hacer algo gráfico Explícito Sexual No me aventaría Este No por mucho ni nada Y no me espanta nada Pero Pero pues no No es lo que No es como mi onda Si me meten Mi onda Si es más como El gore Es que que le aportaría Eso Digo menos que sea Como escenas Que tengan un sentido En el En la historia ¿No? O sea Que se muestre A lo mejor Una Una pelea En el clímax ¿No? O un Disconcierto Mientras están teniendo Relaciones sexuales Pero Igual mostrar lo gráfico Creo que No aportaría mucho Para una historia Y me aventé Digo Me ha aventado Creo que ese si Lo bajó Youtube Le hice He hecho varios videoclips Y le hice uno A una banda Que se llama Dimension Que son de aquí Pero viven en Denver Y este A ver Búscalo Se llamaba Ponle Dimension Les hice varios Pero hay uno Que creo que lo Dimension Band Ponle Déjame ver si sale Creo que ese si Lo bajaron Y ese si tenía Digo tenía desnudos Pero no era Ni siquiera se veían Se veían Los genitales Ajá Era como el Pero creo que ese si Se lo Se los botaron Debe tener Dimensión Band ¿No sale? No Digo el internet No está ayudando En absoluto A ver Entonces ponle Dimensión Closer Bueno ahorita a ver si sale No está tan feo el internet Y creo Creo que ese si se los Se los bajaron Se los bajaron Todavía no lo cargó No Pero creo que ya no podemos contar Con el internet Si Y este Pero no Te digo Me tocó Me han tocado varias veces Que más bien como que Hay gente que si se Se choquea Cuando estaba el No Oficial audio Aquí está Ah si Ah pero es el Ah mira Dimension Band Es el Es el puro audio Si Y closer debe ser Pero ese no es el que te quería Me gusta Nada más es la Es la banda Pero ahí debe estar el video Ah en el canal Si En lo que abre Entonces me tocó Cuando estaba el rollo de los De los blogs Había uno donde Yo subía de repente historias Historias de terror Y cuando estaba el rollo de lo de las muertas De De Juárez Hice un cuentito De una chava que En primera persona Que La van persiguiendo Y Se empieza a quedar sin aire Sin aire Y se empieza a cuestionar Si llegó a un lugar donde Que corrió tan rápido Que llegó a un lugar donde todavía no había aire Porque no había quien necesitará aire en ese lugar Entonces eso está pensando Mientras se está ahogando Y Este al final se da cuenta de que se está ahogando Y que no puede respirar Porque Le dieron un balazo por la espalda Y le perforaron los pulmones Y el aire que quiere Jalar se le empieza a salir Y se muere Este Es en primera persona Y luego cambia A A narrador Omnisciente Y el Y el narrador Omnisciente Nada más Relata que llega un güey Y la encuentra muerta Y el cierre O sea Si está muy heavy El cierre le dice Este Si No sería No sería la primera Ni la última vez Que la muerte se coge A sus putas Primero O sea Ok O sea Dejando ver que el vato Hace necrofilia Con la chava O sea Ese era algo así El cierre Entonces lo subía A un A una paginilla De blogs De De aquí De Si como Metroflow O algo así Y un güey Un conocido Lo leyó Y Y literal Me mandó así El Mensaje de odio Más cabrón Más cabrón Que te puedas imaginar O sea El güey Se ofendió Cabrón Y me dijo Que si Que si yo era capaz De escribir eso Era porque era capaz De hacerlo Que porque Secretamente Deseaba Hacerlo Y yo güey En mi vida Este He pensado Balasear a alguien O Si me entiendes O sea Digo güey Es que es ficción O sea Tienes que aprender A separar Uno puede estar Tan enfermo Puedes imaginarte Lo que quieras O sea Puedes pensar Lo que tú quieras Y escribirlo Y de una manera Precisamente Para causar Una reacción Que es lo que Lo que está pasando Contigo güey O sea No me puedes juzgar Por algo que estoy Escribiendo O sea Te acepto Que Que no a cualquiera A cualquiera se le ocurra Y ni de la manera En que te lo estoy planteando Pero eso Es el chiste Para mí es un halago O sea Causar una reacción O sea Y tener Te asquea Claro cabrón O sea Que bueno güey O sea Que bueno que te asquea Pero no por eso Quiere decir Que yo Secretamente Es que yo quiero Asesinar Una mujer Y luego Este Violarla Ya muerta No güey O sea Si me entiendes O sea En que mente Pasa eso güey O sea No pasa eso güey Pasa Si me entiendes Pero no porque Yo creo que la gente Que lo hace No se va a poner Primero a escribir Y luego hacerlo Si me explico Bueno Si pues es que Igual ya viéndolo En retrospectiva Si llegase En algún punto En haber alguna Especie de acusación Hacia la persona Que está escribiendo Todo esto Sirve de material Como ¿Cómo no nos dimos Cuenta De que esta persona No